... Después de muchísimos años que no se corre el turismo de carretera en la provincia, creo que la última carrera que se corrió aquí en Río Negro fue en el año 85, en el circuito semipermanente Luis Piedrabuena, después de tantos años vamos a tener nuevamente un gran premio aquí, así que bueno, estamos contentos porque fue una idea que tuvo el gobernador el año pasado, en enero del año pasado cuando fuimos a San Antonio a la presentación del turismo de carretera que se corrió en Centenario el año pasado, fuimos invitados en esa oportunidad por la gente de Nauquén, por el gobernador Zapag, yo lo acompañé al gobernador en esa oportunidad a esa presentación y así tuvimos la posibilidad de conversar con quienes organizan estos grandes premios a lo largo y ancho del país y empezamos a trabajar la idea de poder tener este gran premio aquí en el turismo ciudad de Viedma que tenemos aquí en Río Negro y bueno, lo hemos concretado, hoy hemos firmado el convenio y el 10 de mayo Viedma será el lugar donde se correrá, creo que es la cuarta fecha del turismo de carretera a nivel nacional, esto se transmitirá para todo el país a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio serán 3 o 4 días donde llegarán visitantes de distintos lugares del país y de esta forma además, Río Negro se incorpora con el resto de las provincias patagónicas a completar el circuito patagónico de turismo de carretera puesto que se corre en Río Gallegos, se corre en Trelew, se corre en Centenario, se corre en La Pampa y ahora también se va a correr en Río Negro. ¿Y hablaba la gente de la categoría de la intención por allí de mantener la fecha? Bueno, la idea por supuesto es que el año que viene podamos reiterarlo y en los años sucesivos también, por esto que decíamos recién, porque nos parece que es un espectáculo deportivo que por sí mismo vale la pena tenerlo en el calendario de eventos de la provincia, pero por la significación que tiene desde el punto de vista de la promoción que puede generar para la región del este, para la provincia en general. Así que bueno, desde ese punto de vista nosotros hemos tomado esta decisión y bueno, no en vano la responsabilidad en la ejecución de este evento hemos decidido que esté en manos del Ministerio de Turismo y Deporte de la provincia, porque reúne las dos condiciones que tienen que ver o por lo menos con lo que nosotros pretendemos hacer con este evento que es promocionar turísticamente la región independientemente de lo que deportivamente ya significa un gran premio de turismo de carretera. Gracias por ver el video.